Amigos, estamos en el sector de los datos del tiempo, aquí en la revista. Contarles que en Santa Cruz de la Sierra la temperatura está ahora es de 17 grados, la mínima en la madrugada fue 16, la máxima para esta tarde llegará hasta los 33 grados. Tomen en cuenta que han subido las temperaturas, aunque tempranito todavía tenemos frío y una humedad relativa que supera el 60%. En Montero al Norte, 19 grados la temperatura actual, la mínima fue 17, la máxima llegará hasta los 34. Saludamos a todo el sur del departamento, como están en Camiri en este 7 de septiembre, 14 grados la temperatura está ahora, la mínima fue 12, la máxima será de 33. En Valle Grande, comenzando el fin de semana, la temperatura mínima fue de 6 grados, 8 la actual, la máxima será 24. Observemos juntos, por favor, cómo despiertas Roboré al Este, 20 grados la temperatura hasta el momento, la mínima fue 18, la máxima será de 35. Estamos esperando con ansias la llegada oficial de la primavera, mientras tanto tenemos mañanas frescas en gran parte de nuestra Santa Cruz. Por ejemplo, en San Ignacio, 19 grados teníamos en la madrugada, 21 grados a esta hora, la máxima será de 36. Y en Puerto Suárez, frontera con Brasil, donde siempre el termómetro se eleva más que en todo el departamento, 20 grados a esta hora, 18 fue la mínima, la máxima será de 35. Usted ya quiere hacer planes con la familia, ver cómo compartir el fin de semana, si va a llover, no va a llover, tome en cuenta estos datos porque la temperatura se eleva. Sábado la mínima será de 17 grados, la máxima 34. Domingo al despertar 18, por la tarde 35. Lunes la mínima 19, la máxima será de 36. Se viene una ola de calor importante. El martes, 21 grados en la mañana, 35 la máxima. Miércoles al despertar 20, por la tarde 36. Temperaturas altas que ya extrañábamos. Sigue subiendo la temperatura en Santa Cruz Capital y las principales provincias. Estos son los datos del tiempo aquí en La Revolución.